Tenemos los ganadores, los ganadores que se llevan el disco de Los Tequis, el nuevo disco de Los Tequis y además entradas para ir al show que es el 12 en el Quality, ¿eh? El Quality. Arrancan en punto, ahí está, lo están viendo ustedes en pantalla, ahí tienen los nombres de los ganadores y obviamente donde tienen que retirar las entradas, el disco y la invitación para ir al show de Los Tequis. Cuatro discos, ¿no? Cinco, cinco. No, uno. No, cinco, no. Ah, no, vos no te afanes ninguno, no, no. No, 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 ya lo recupero, yo se lo preste. Se llevan las entradas para Los Tequis, entonces, Matías Sotomayor, Eliana Morales, Lorena Mineo, Hugo Llorenz y Juana Ormeño. Tienen que pasar por pasaje Garibaldi 860 en la zona del exmercado de Abasto, entre las 15 y las 18, hoy con su documento de identidad y se llevan el CD de Los Tequis y las entradas para el espacio Quality.